Aplausos 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 la velocidad, y te vas de vuelta a casa, perdiendo el mes de ganar, pero ya sé que todo miedo, y es donde os deseo más, más y más, cuando fui de cerca te tengo, ya no me quedo, atrás con el miedo, no había rompido, me rompiendo más, me quedo, que no he suceso, 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 y creo en elそれで aquí, aunque no iriaельo, aunque lo vale, que no he suceso, que no he suceso ya no había..., que no he suceso, que no he suceso, quien causaría después de la heat, de segundo modo, que no he suceso, que no he suceso, que no he suceso, que no he No se me hagan, no se me hagan, no se me hagan Es como yo me sé, no voy a más, más y más lo tengo Cuando fui de cerca te tengo, todo viendo Es como yo te sé, no voy a más, más y más lo tengo Cuando fui de cerca te tengo, todo viendo Debo decirte que quiero, si digo que no quiero, quiero Es como yo te tengo, no voy a más, más y más lo tengo No voy a más, más y más lo tengo No voy a más, más y más lo tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!